En el 97.7 de la banda de frecuencia modulada, transmite Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunos trozos naturalmente conectados entre sí y una parte sumamente sustantiva de la famosa novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. Para muchos, una de las más grandes, incluso para algunos estudiosos, la más grande novela que se haya escrito jamás. Vamos a acompañar estos momentos de lectura con música contemporánea de cuando se desarrolla la historia de Madame Bovary y de Gustave Flaubert. Flaubert vivió en el siglo XIX, entre 1821, me parece que es la fecha exacta de su nacimiento, y muere en 1880, o por ahí. De manera que vamos a acompañar la lectura con música contemporánea, que es la música de Frédéric Chopin. Porque a todo esto, el tema de Madame Bovary se ha estudiado perfectamente, y coincide con algo que sucedió efectivamente en esa región de Francia, aproximadamente, donde la describe Flaubert. Y se ha llegado incluso a identificar con determinadas personas que vivieron en esas aldeas a cada uno de los personajes. Pero ese no es el tema. El tema es la novela, y vamos a comenzar su lectura dentro de un instante. Flaubert vivió en el siglo XIX. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madame Bovary es una aldeana francesa extraordinariamente hermosa que se casa muy joven con un médico provinciano, Charles Bovary, de ahí su nombre, ella se llama Emma, que es un hombre bueno, honrado, con el cual tiene una hijita. Pero Emma está llena de unos sentimientos imprecisables. Ella desea más emoción, más romance, más aventura, algo que verdaderamente haga que la vida valga la pena vivirse. Ella no sabe precisar exactamente qué es. Su marido es un hombre bueno, pero no satisface esas ansias escondidas, imprecisas de su corazón, hasta que tiene un romance. Y sobre ese romance es que nos vamos a centrar, esto es en la mitad del libro, no es ni el comienzo ni el final, pero es muy decidido respecto al destino de Madame Bovary. El amante que ha encontrado se llama Rodolfo. Y ahí tomamos nosotros el momento este que es bastante clave en la novela Madame Bovary. Leo entonces de Gustave Flaubert. Ella se pegaba a Rodolfo. Sus ojos llenos de lágrimas, centellaban como llamas bajo el agua. Su pecho jadeaba con rápido vaivén. Él nunca la había dado tanto. Y así perdió la cabeza y llegó a decirle, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que haga? Llévame, exclamó ella. Ráptame, te lo suplico. Y se precipitó sobre su boca, como para arrancarle el consentimiento inesperado que exhalaba con un beso. Pero, dijo Rodolfo, ¿qué? ¿Y tu hija? Ella reflexionó unos minutos y luego respondió, la llevaremos con nosotros, tanto peor para él. Vaya mujer, se dijo él mientras la miraba alejarse, porque Emma se había puesto a correr por el huerto. Acababan de llamarla. Nunca Madame Bovary estuvo más hermosa que en aquella época. Tenía aquella belleza imposible de definir, que resulta de la alegría, el entusiasmo, el éxito, y que no asinó la armonía del temperamento con las circunstancias. Sus deseos, sus disgustos, la experiencia del placer y sus ilusiones siempre jóvenes, la habían desarrollado gradualmente como a las flores, el estiércol, la lluvia, los vientos y el sol, y se expansionaba por fin en la plenitud de su naturaleza. Sus párpados parecían expresamente rasgados para dar paso a largas miradas amorosas en que la pupila se perdía, mientras una fuerte aspiración separaba las aletas de su nariz y remontaba a la carnosa comisura de sus labios, donde sombreaba a la luz un leve bozo negro. Hubiérase dicho que un artista hábil en corrupciones había dispuesto en su nuca el revoltijo de sus cabellos. Se enmarañaban en una masa pesada, negligentemente, y según los azares del adulterio que los deshacía cada día. Su voz ahora tomaba inflexiones más blandas, su cintura también. Algo sutil y penetrante se exhalaba de los pliegues de su vestido o de la comba de su pie. Charles, su marido, como en los primeros tiempos de su matrimonio, la hallaba deliciosa y totalmente irresistible. Cuando regresaba, a altas horas de la noche, no osaba despertarla. Emma no dormía, aunque hiciera como si durmiese, y mientras Charles se adormecía a su lado, ella se despertaba con otros sueños. Al galope de cuatro caballos, se veía arrastrada desde hacía ocho días hacia un país desconocido de donde no volverían jamás. Viajaban, viajaban, con los brazos enlazados, sin hablarse. A menudo, desde lo alto de un monte, divisaban súbitamente alguna espléndida ciudad, con cúpulas, puentes, navíos, bosques de limoneros y catedrales blancas de mármol, cuyos campanarios agudos tenían nidos de cigüeñas. Los caballos ahora tenían que ir al paso a causa de los grandes adoquines, y había por el suelo ramos de flores que mujeres vestidas con corpiños encarnados ofrecían a los viajeros. Oía tañer las campanas, relinchar los mulos, con el murmullo de las guitarras y el de las fuentes, cuyo vapor subiendo refrescaba montones de frutas dispuestas en pirámides al pie de pálidas estatuas que sonreían bajo el chorro del agua. Y luego, un atardecer, llegaban a una aldea de pescadores, donde las redes oscuras se secaban al viento a lo largo de un acantilado o al pie de las chozas. Allí se quedaban a vivir. Habitarían una casa baja, de techo plano, sombreada por una palmera, al fondo de un golfo, al borde del mar. Se pasearían en góndola, se balancearían en hamaca. Su existencia sería fácil y holgada, con sus vestidos de seda, cálida y estrellada, como las suaves noches que contemplarían. Sin embargo, sobre la inmensidad de aquel porvenir, cuya imagen ella provocaba, no surgía nada particular. Los días se sucedían, magníficos, todos parecidos unos a otros como las olas. Y eso se balanceaba hasta el horizonte infinito, armonioso, azulado y cubierto de sol. Pero, la criatura, la hija, en aquel momento tosía en su cuna, o, Messier Bovary roncaba más fuerte, y Emma no llegaba a conciliar el sueño hasta la madrugada, cuando el alba blanqueaba los cristales, y ya el joven dependiente de la farmacia en la plaza, abría los postigos de su escaparate. Música 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 Dejamos a Madame Bovary soñando con lo que sería su huida junto a Rodolfo hacia tierras lejanas y de ensueño. Continuemos. Tenían que fugarse al mes siguiente. Ella partiría de Yonville como para ir a Rouen de compras. Rodolfo ya había reservado sitios en la diligencia, se habría provisto de pasaportes, y hasta habría escrito a París, para asegurarse puesto a sí mismo en la diligencia hasta Marsella, donde comprarían una caleza para continuar sin pararse por la carretera de Genova. Emma se habría cuidado de mandar su equipaje a la tienda de Luré, quien lo llevaría directamente a la golondrina, de modo que nadie sospecharía. Y en todo ese ajetreo nunca hablaban de la criatura, de la hija. Rodolfo evitaba el tema, y quién sabe si ella no se acordaba. Él quiso tomarse aún dos semanas más de tiempo para ultimar algunos preparativos. Después, al cabo de ocho días, pidió otros quince. Luego dijo hallarse enfermo. Después, que tenía que hacer un viaje. Pasó así todo el mes de agosto, y luego de tantos retrasos, ambos decidieron que ello sería irrevocablemente el cuatro de septiembre, que caía lunes. Así por fin llegó el sábado, la antevíspera de la partida. Rodolfo vino por la noche más pronto que de costumbre. ¿Está todo a punto? Preguntó Emma. Sí. Dieron entonces la vuelta a uno de los arriates para ir a sentarse cerca de la terraza, sobre el brocal de la tapia. —¿Estás triste? Dijo Emma. —No, ¿por qué? Y, sin embargo, la miraba de un modo extraño, con ternura. —¿Estás triste por tener que partir? Continuó ella. —¿Por tener que dejar tus cosas, tu vida de siempre? —Ah, yo lo comprendo, pero yo no tengo nada en el mundo. Tú lo eres todo para mí. Y así voy a hacerlo todo para ti también. Voy a ser tu familia, tu patria. Te cuidaré, te querré. —Ah, eres adorable —dijo Rodolfo, tomándole el brazo. —¿Lo dices de veras? —exclamó ella, con una risa voluptuosa. —¿Me quieres? Júramelo. —Que si te quiero. —Que si te quiero. —No, no te quiero. Te adoro, cariño mío. La luna, bien redonda y coloradota como púrpura, se levantaba a ras del suelo al fondo de las praderas. Iba subiendo rápida entre las ramas de los chopos, que la ocultaban de vez en cuando, como una negra cortina agujereada. Después reapareció, deslumbrante de blancura, en el cielo vacío que alumbraba. Y entonces, yendo más despacio, dejó caer sobre el río una gran mancha que formaba infinidad de estrellas. Y aquel resplandor argenteo parecía retorcerse hasta el fondo como una culebra sin cabeza recubierta de escamas luminosas. —¡Ah, qué hermosa noche! —dijo Rodolfo. —Otras más hermosas nos esperan —susurró ella. Y luego, como hablándose a sí misma, —Sí, será hermoso viajar. ¿Por qué pues tengo el corazón tan triste? Quizá por la aprehensión de lo desconocido, por las costumbres que hay que abandonar, o no será el exceso de dicha. Qué débil soy, ¿verdad? Perdóname. —Aún estás a tiempo —dijo él. —Reflexiona, quizá luego te arrepientas. —¡Nunca! —dijo ella impetuosamente. Y luego, pegándose a él, —¡Qué desgracia podría sobrevenirme! No existe desierto alguno, ni precipicio, ni océano que yo no esté dispuesto a atravesar contigo. A medida que iremos conviviendo, ello será como un abrazo, cada día más estrecho, más completo. Nada nos turbará. Ninguna preocupación, ningún obstáculo. Estaremos solos, enteramente el uno para el otro, eternamente. ¡Háblame! ¡Responde! Él respondía a intervalos regulares, —¡Sí, sí! Ella le había pasado las manos por los cabellos, y repetía con una voz infantil, a pesar de los gruesos lagrimones que le caían, —¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Oh, Rodolfo! ¡Cariño mío! Oyeron las campanas de la medianoche. —¡Medianoche! —dijo Emma. —¡Vamos! ¡Ya es mañana! ¡Falta solamente un día! Rodolfo se levantó para irse. Y como si aquel gesto hubiera sido la señal de fuga, Emma súbitamente exclamó con aire alborosado, —¿Tienes los pasaportes? —Sí. —No te descuidas de nada. —No. —¿Estás seguro? —Ciertamente. —Es en el Hotel Provence, me dijiste, donde aguardarás. —¡A mediodía! Él hizo un signo afirmativo con la cabeza. —¡Hasta mañana, entonces! —dijo Emma con una última caricia. Y miró cómo se alejaba. Rodolfo no se volvía. Ella corrió tras él, e inclinándose al borde del río entre zarzales, gritó, —¡Hasta mañana! Rodolfo estaba ya del otro lado del río y caminaba rápido por la pradera. Al cabo de algunos minutos, se paró. Y viéndola desvanecerse poco a poco en la sombra como un fantasma con su vestido blanco, sintió súbitamente latir el corazón con tanta fuerza que tuvo que apoyarse contra un árbol para no caerse. —¡Qué imbécil soy! —se dijo con una espantosa blasfemia. —No importa. Habrá sido una querida muy guapa. Y en el acto se le reapareció a la imaginación la belleza de Emma con todos los placeres de su amor. Se estremeció un momento, pero luego se sublevó contra ella. —Pues, en resumidas cuentas, se dijo gesticulando, —Sería yo un idiota si me fuera de mi casa y además cargando con su criatura. Decíase esas cosas para sentirse más seguro de su decisión. Y luego agregó, —Y por lo demás, los líos, los gastos, —¡Ah, no! ¡No! ¡Pero mil veces no! ¡Sería demasiado idiota! —¡Ah! 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 —Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De manera que, apoyado sobre los codos, se puso a reflexionar. Emma le parecía hundida ya en un pasado lejano, como si la resolución que acababa de tomar pusiera entre ambos de sopetón un intervalo inmenso. Para captar de nuevo algo de ella, fue a buscar en el armario, a la cabecera de su cama, una caja de bizcochos donde solía meter, una vez leídas, las cartas de sus queridas. Y maquinalmente se puso a hurgar en aquel montón de papeles y objetos en que hallaba entremezclados ramitos de flores, una liga, un antifaz negro, alfileres, cabellos negros, rubios, etc. Hasta había algunos que, cogidos al horraje de la caja, se rompían al abrirla. Así, dejando vagar su pensamiento entre sus recuerdos, examinaba las caligrafías y el estilo de aquellas cartas tan variadas. Las había tiernas y joviales, chistosas y melancólicas. Unas pedían cariño, otras, dinero. A veces una palabra le volvía al recuerdo una cara, unos gestos, el timbre de una voz. A veces también, nada. Vamos, se dijo, empecemos. Y escribió. Ánimo, Emma, ánimo. Yo no quiero en modo alguno hacer la desgracia de su existencia. Después de todo es la pura verdad, pensó Rodolfo. Lo que hago es por el interés de ella. Estoy llorando honestamente. Y continuó. ¿Ha sopesado usted con madurez su determinación? ¿Sabe usted a qué abismo yo la arrastraba, ángel mío? No lo sabe, ¿verdad? Usted iba confiada y alocada, creyendo en la dicha, en el porvenir. Ah, desgraciados de nosotros, insensatos. Se paró para hallar alguna buena excusa que meter en esta parte. ¿Y si le dijera que he perdido toda mi fortuna? Ah, no, no, no. Y por lo demás, aunque fuera cierto, no impediría nada. No, el asunto empezaría de nuevo. ¿Cómo se puede hacer entrar en razón a alguna mujer? Reflexionó un poco y añadió. Nunca la olvidaré a usted. Puede estar cierta de ello. Y sentiré continuamente por usted un cariño profundo. Pero un día, más tarde o más temprano, este ardor se hubiera amortiguado. Como es la suerte común de todas las cosas humanas. ¿Qué duda cabe? Hubiéramos sentido entonces cansancio. Y hasta quién sabe si me estaba reservado el dolor atroz de asistir a sus remordimientos. Y hasta participar de ellos, pues, yo hubiera sido el responsable. Ah, la sola idea de los disgustos que le suceden me tortura, Emma. Olvídeme usted. ¿Por qué tuve yo que conocerla? ¿Por qué es usted tan hermosa? ¿Es culpa mía? Oh, Dios mío. No, no. No acuse usted más que a la fatalidad. Esta sí que es una palabra que siempre hace efecto, se dijo. Y luego continuó. Ah, si usted hubiera sido una de esas mujeres de corazón frívolo, como tantas se hayan. Ciertamente yo habría podido, por egoísmo, intentar entonces una experiencia sin peligro para usted. Pero esta exaltación deliciosa, que constituye a la vez su encanto y su tormento, le impide a usted comprender, mujer adorable, la falsedad de nuestra posición futura. Yo tampoco había pensado en ello al principio, y me adormecía a la sombra de aquella dicha ideal, como a la del manzanillo, sin prever las consecuencias. Hmm, ella quizá va a sospechar que yo renuncio por avaricia, se dijo. Ah, pero no importa que lo piense, tanto o peor. A ver, terminemos de una vez, y continúo escribiendo. El mundo es cruel, Emma. En todas partes nos acosaría. Le hubiera sido preciso a usted soportar preguntas indiscretas, calumnias, desdenes, ultrajes quizá, ultrajes a usted. Ah, y yo, que hubiera deseado sentarle en un trono. Yo, que me llevo el recuerdo de usted como un talismán. Bueno, pues yo me castigo a mí mismo, desterrándome por todo el daño que le hice. Voy a partir. ¿A dónde? No lo sé. Lo ignoro totalmente. Estoy loco. Adiós. Sea usted siempre buena. Conserve el recuerdo del destichado que la ha perdido. Enseñe mi nombre a su hija, para que lo repita en sus oraciones. La mecha de las velas temblaba. Rodolfo se levantó para ir a cerrar la ventana, y una vez sentado de nuevo, pensó, a ver, me parece que con esto queda todo dicho. Ah, no, 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 pero olvidaba un detalle. De lo contrario, es capaz de venir a reanimarme. Y escribió, Estaré lejos cuando usted lea estas tristes líneas, pues quiero enterrarme lo más pronto posible para evitar la tentación de volver a verla. Nada de debilidades. Volveré. Y quizá más tarde hablaremos juntos, muy fríamente, de nuestros antiguos amores. Adiós. Había un último adiós, separado en dos palabras, a Dios, cosa que él consideraba de un gusto excelente. Pero luego se preguntó, ¿y cómo voy a firmar ahora? ¿Su totalmente devoto? No, no, no. ¿Su amigo? Sí, sí, eso es. Su amigo. Releyó la carta y le pareció buena. Pobre mujercita, pensó enternecido. Me creerá más insensible que un guijarro. Hubieran sido precisas algunas lágrimas, tal vez por ahí, pero no soy capaz de llorar. Eso no es culpa mía. Pero entonces, puesto que tenía agua en un vaso, Rodolfo mojó su dedo y dejó caer, desde cierta altura, una gruesa gota que hizo una mancha pálida sobre la tinta. Después, al ir a lacrar la carta y buscar el sello para hacerlo, escogió aquel que decía, Amor nel cor. Quizá no pegue bien con las circunstancias, se dijo, pero, ah, no importa. Después de lo cual, fumó tres pipas y fue a acostarse. ¡Gracias! 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 Al día siguiente, una vez levantado, casi a las dos de la tarde, porque se había dormido también muy tarde, Rodolfo mandó que le cogieran una cesta de albaricoques. Dispuso la carta en su fondo, bajo hojas de parra, y ordenó enseguida a Girard, su mozo de labranza, que llevara aquello cuidadosamente a casa de Madame Bovary. Se servía de aquel medio para mandarle su correspondencia, enviándole, según la estación, frutas o algún producto de caza. —Si te pide noticias mías, le dijo, respóndele que me marché de viaje. Tienes que entregar la cesta a ella, personalmente, vete, y mucho ojo. Girard se puso su blusa nueva, ató su pañuelo alrededor de los albaricoques, y andando a grandes y pesadas zancadas, con sus gruesos suecos, errados, tomó tranquilamente el camino de Jean-Ville. Madame Bovary, cuando Girard llegó a su casa, estaba arreglando sobre la mesa de la cocina un paquete de ropa interior. —He aquí, dijo el mozo, lo que mi dueño le manda. Emma se sintió súbitamente llena de aprehensión, y mientras buscaba una moneda en su bolsillo, no cesaba de mirar al campesino, con su semblante osco, mientras él, a su vez, la miraba con asombro, no alcanzando a comprender que aquel regalo pudiera emocionar tanto a alguien. Por fin el mozo se marchó. Quedaba solo la empleada, felicité. Emma no podía contenerse. Corrió a la sala como para llevar allí los albaricoques, vertió la cesta, arrancó los pámpanos, halló la carta, la abrió, y como si tras ella hubiera un pavoroso incendio, echó a correr hacia su cuarto aterrorizada. Charles, su marido, estaba allí. Ella se dio cuenta. Él le habló, no entendió nada, y continuó subiendo escalones deprisa, jadeante, fuera de sí, borracha, y siempre con aquella hoja de papel en la mano, que crujía entre sus dedos como si fuese de hojalata. En el piso de arriba, se paró ante la puerta del desván que estaba cerrada. Entonces quiso calmarse. Se acordó de la carta. Tenía que acabar de leerla y no se atrevía. Por lo demás, ¿dónde? ¿Cómo? ¿La verían? Ah, no. Pensó, aquí, aquí estaré bien. Empujó la puerta y entró. El tejado de pizarra dejaba caer a plomo un calor pesado que le apretaba las sienes y la asfixiaba. Se arrastró hasta la buhardilla cerrada, cuyo cerrojo descorrió y la luz deslumbradora brotó de un salto. Ante ella, por encima de los tejados, la campiña libre se extendía hasta perderse de vista. Abajo a sus pies, la plaza de la aldea se veía vacía. Los guijarros de la acera centellaban. Las veletas de las casas permanecían inmóviles. En la esquina de la calle, de un piso inferior, salía una especie de ronquido con modulaciones estridentes. Era el torno que hacía girar el maestro. Emma se había apoyado contra el bastidor de la buhardilla y releía la carta con sorda risa de cólera. Pero cuanto más fijaba su atención en la carta, tanto más sus ideas se confundían. Parecía verle, oírle, rodearle con sus brazos. Y los latidos del corazón, que la golpeaban bajo el pecho como grandes golpes de ariete, se aceleraban uno tras otro con desiguales intermitencias. Sus ojos giraban en torno con el deseo de que la tierra se la tragara. ¿Por qué no acabar de una vez? ¿Quién la retenía? ¡Era libre! Y avanzó, miró los adoquines abajo, diciéndose, vamos, vamos. El rayo luminoso que subía directamente de abajo atraía hacia el abismo el peso de su cuerpo. Le parecía que el suelo de la plaza, oscilando, se elevaba a lo largo de las paredes y el piso se inclinaba por su extremo a la manera de un barco que cabecea. Ella se encontraba completamente al borde, casi suspendida, rodeada de un gran espacio. El azul del cielo la invadía, el aire circulaba dentro de su cabeza vacía. No tenía más que ceder, que dejarse tomar. Y el ronquido del torno no cesaba, como una voz furiosa, que la llamase. ¡Mi mujer! ¡Mi mujer! Gritó Charles, su marido. Ella se detuvo. ¿Dónde estás? ¡Ven! La idea de que acababa de escapar a la muerte, casi la hacía desmayarse de terror. Cerró los ojos. Después se estremeció al contacto de una mano sobre su manga. Era la criada. Felicité. El señor la aguarda, señora. La sopa está servida. Y fue preciso bajar. Fue preciso sentarse a la mesa. Trató de comer. Los pedazos se le atragantaban. Entonces desplegó su servilleta como para examinar los surcidos y quiso realmente aplicarse en examinarlos, contar cada hilo de la tela. Subitamente el recuerdo de la carta le volvió a la memoria. ¿La habría perdido? ¿Dónde la había dejado? Pero sentía tal cansancio de espíritu que no llegó a inventar un pretexto para levantarse de la mesa. Además, se había vuelto cobarde. Tenía miedo de Charles. Él lo sabía todo. Estaba segura. Y en efecto, Charles pronunció de una manera singular estas palabras. Estaremos un tiempo, según parece, sin ver al señor Rodolfo. ¿Quién te lo ha dicho? Dijo ella estremeciéndose. ¿Quién te lo ha dicho? Replicó algo sorprendido él. Pues Girard, a quien allí hace un momento a la puerta del café francés, salió de viaje o está por salir. A Emma le vino un hipo. ¿Qué te asombra, pues? Se ausenta de vez en cuando para distraerse. Ya fe mía, yo lo apruebo. Cuando uno es rico y soltero, por lo demás, se divierte el amar, nuestro amigo. Es un gran volmista el bribón. El señor Langlois me estuvo contando. Se cayó por conveniencia porque la criada entraba en aquel momento. Colocó esta de nuevo dentro de la cesta los albaricoques desparramados sobre el estante. Charles, sin advertir el sonrojo de su mujer, se los hizo traer y tomó uno para morderlo. Oh, está perfecto, dijo. Toma, prueba. Le tendió la cesta, pero Emma rechazó suavemente. Huele, pues, qué perfume, dijo Charles, pasándose uno bajo la nariz. Me ahogo, exclamó ella levantándose de un salto. Pero luego, con un esfuerzo de voluntad, dominó aquel espasmo. Y después dijo, no es nada, no es nada, es cosa de los nervios. Siéntate y come. Pues temía que se pusiera a hacerle preguntas, a cuidarla, a vigilarla, a no dejarla más sola. Charles, para obedecerla, se había sentado de nuevo y escupía en la palma de la mano los huesos de los albaricoques que dejaban seguida en su plato. Súbitamente pasó por la plaza un tilburí azul a trote rápido. Emma lanzó un grito y cayó rígida en el suelo boca arriba. En efecto, Rodolfo, después de maduras reflexiones, había partido a Rouen. Y como que Leuchet a Vichy no hay otro camino que atravesar la aldea, Emma lo había reconocido a la luz de los faroles. La luz de los faroles. La luz de los faroles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y será hasta el próximo domingo. Hemos presentado... Recortes con Patricio Bañados. Sonda... Le invita a poner a prueba su memoria auditiva. ¿A qué obra pertenece el trozo musical que está usted escuchando? Muy bien. Claro que sí. Gracias.